Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido, ha nacido el Señor. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido, ha nacido el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos pregonan su gloria. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido, ha nacido el Señor. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegrense justos con el Señor, celebren su santo nombre. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido, ha nacido el Señor.